A Leo necesita acompañamiento, necesita estar en un equipo que realmente juegue como equipo. Me parece que está un poco desarticulado, pero como es un jugador enorme, en cualquier momento va a aparecer y lo que en algún momento por ahí es decir qué pasa que no llega, va a ser lo que ha hecho. Por ejemplo, Argentina, estábamos afuera del Mundial, fuimos a jugar a Quito, que es en la altura, muy difícil para los jugadores argentinos, y apareció y clasificamos.